Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Hoy vengo con un video sobre Ande y Kerem. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón Me gusta. Muchas gracias y sigamos. Ande Erchel se despide entre lágrimas de su amigo íntimo, el estimado director Senaz Tango. La talentosa cineasta, conocida por su trabajo innovador y su innovadora narración, falleció trágicamente, dejando un vacío en los corazones de quienes tuvieron el privilegio de trabajar junto a ella. La repentina desaparición de Senaz Tango ha conmocionado a toda la industria, provocando una avalancha de dolor y condolencias de colegas, amigos y fanáticos por igual. El renombrado director, cuyas contribuciones al mundo del cine fueron significativas e impactantes, tuvo una profunda influencia en el entretenimiento turco. Ande Erchel, la aclamada actriz y amiga cercana de Senaz Tango, recurrió a las redes sociales para compartir un sentido homenaje al fallecido director. En una emotiva publicación, Erchel expresó su profundo dolor y compartió preciados recuerdos del tiempo que pasaron conjuntos. La actriz describió a Tango no solo como una mentora y colaboradora, sino también como una querida amiga que jugó un papel fundamental en la configuración de su carrera. La pareja había trabajado junta recientemente en un proyecto que estaba cerca de sus corazones. La noticia del fallecimiento de Tango ha ensombrecido la finalización del proyecto, mientras Erchel lidia con la pérdida de su amiga y socia creativa. Los fanáticos y compañeros profesionales de la industria se han unido en torno a Erchel, ofreciendo palabras de consuelo y apoyo durante este momento difícil. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!